hoy vamos a hacer una receta muy fácil en muy poco tiempo bueno por lo menos de elaboración pero refrescante y muy veraniega vamos a hacer un helado de naranja natural tiene un sabor espectacular y es una manera de refrescarse para el verano impresionante bueno no me enrollo más y vamos a empezar vamos a exprimir el zumo de cuatro naranjas grandes una vez que las hemos exprimido las vamos a echar en una batidora de vaso junto con medio litro de agua y además le vamos a añadir miel o sirope de agave al gusto cuando esté a nuestro gusto de dulzor cerramos la tapa de la batidora batimos para que se integre todo lo que es la miel o el sirope de agave con el agua y el zumo y lo vertemos en moldes de polo de helado vale yo tengo estos que son de iBilly que son que se encuentran en cualquier supermercado y si no en ikea también los venden y si no en cualquier bazar o ferretería ahora en verano los podemos encontrar tapamos y los vamos a llevar al congelador al menos seis horas yo no suelo dejar de un día para el otro pasadas esas seis horas o al día siguiente desmoldamos y ya tenemos un refrescante helado para una tarde de verano bueno ya veis que fácil es hacer estos helados de fruta natural a mí me encanta de naranja y a veces lo hago de cítricos variado lima limón naranja es muy muy refrescante y a mí cuando me da sed a veces simplemente beber agua es verdad que te quita la sed pero como que falta algo en el verano esa sensación en la boca bueno pues estos helados te van a encantar así que si te han gustado si ya sabes que siempre te pido un like si te quieres suscribir no tienes más que darle a esta gente de aquí le das y te suscribes y si quieres ver unos deliciosos polos de sandía y kiwi que están también muy buenos pues le das a este cuadradito de aquí y yo me despido hasta el próximo vídeo